hola qué tal cómo están bienvenidos al canal en esta ocasión pues traigo dos perfumes que les quiero mostrar los voy a abrir con ustedes uno de ellos es como una compra ciegas la cual cheque ahí en catálogo y me llamó bastante la atención así que es de la línea de kiotis ya saben que kiotis es de venta por catálogo de la marca stan home que es la línea de belleza que manejan y otra es de abones un perfume que también ya creo que tengo reseña me parece que la hice no sé si la subió o no pero ya la tenía si no pues la vuelvo a hacer y bueno pues el primero es este el de abón el que les quiero mostrar este es el el absolu de la línea today tomorrow always y bueno pues es un perfumito que sinceramente es riquísimo de esos que quieres volver a repetir como les dije ya lo tuve una vez pero como es muy pequeñito se terminó pronto es de los poquitos que les comento que he terminado casi no terminó perfumes y este pues como es poquita presentación pues está para terminarse rápido aparte del aroma quiero decirles que lo terminé ya hace tiempo y no recuerdo el aroma ya sólo sé que es delicioso así que pues quiero abrirlo aquí con ustedes venía en el catálogo de abón en 180 pesos me parece o 189 algo así así que dije voy a aprovechar porque por lo regular es un poco más caro que bueno pues ya quité lo que es el celofán la cajita pues es como en color morado degradado como a naranjita y pues ahorita van a ver el frasco vean qué hermosura o sea es un frasco hermoso también es uno de mis favoritos de abón creo que estos perfumitos de como de tipo alta gama de abón valen la pena dependiendo al aroma que les guste este déjenme lo atomizo porque ya no me acuerdo a qué huele lo que sí sé es que es delicioso ya con tantos aromas de repente digo más o menos tengo una idea de que olía pero este es riquísimo de verdad que no lo recordaba es un aroma déjenme lo tomes un poquito en piel como frutal pero también con cierta elegancia la verdad es que vale la pena y vean qué bonito está está súper pequeñita la botellita el frasquito los colores son bien bonitos es como un color entre naranja y rojito algo así y bueno pues este es el primero que quería que volviera a la colección es un aroma muy femenino voy a ver si tengo por ahí la reseña y se las dejaría en la caja de información si no se las pongo es porque no la subí pero si lo había recuerdo que había grabado el el vídeo de la reseña de este perfume y bueno es de los pocos que me gusta repetir bueno sería ese el siguiente es este de la línea de kiotis este lo tomé en promoción también porque pues están arriba de 300 pesos me parece así que lo vi por ahí en el catálogo este es el fen enigmatic u de parfum de 100 mililitros este si es más grande y bueno vienen en esta cajita morada en esta parte tienen como si fuera encaje así como un poco sensual la presentación de la caja y todo y vamos a destaparlo ya saben que estos de kiotis bueno al menos los que yo he comprado no traen papel celofán que por una parte pues está bien porque ahorran un poco en este tipo de cosas y contaminan un poco menos lo que sí es que deberían venir a lo mejor selladitos de las orillas y el frasco es este sí este sí ya lo había atomizado lo quise probar pero se los quiero mostrar sí y cuando llegó luego luego lo atomice y si se ve que ya le bajé un poquito pero nada más fueron dos atomizaciones no viene muy lleno el frasco la verdad es que no sé me recuerda un poquito perfumes como ti es de paris hilton así como sensual dulce y déjenme lo atomizo en piel porque ya tiene como 15 días que lo tenía guardado pero se los quería mostrar junto con este esperando que llegara el de abono y en definitiva les puedo decir que es un aroma así más o menos como del tipo de tis para las que ya lo conocen un frutal dulce llamativo femenino sensual con fuerza no sé qué notas tiene eso si no he checado pero la verdad es que me sorprendió es un perfume muy muy rico de este sí próximamente pues les estaría haciendo reseñita para hablarles un poquito de las notas y la duración pero en sí es un perfume fuerte con personalidad con fuerza para que no lo vayan a comprar a ciegas a veces por ahí trae página perfumada y todo eso pero si es un perfume que solamente aquellas que les gustan los aromas fuertes creo que les gustaría bueno pues por esta ocasión sería todo muchísimas gracias por estar conmigo en un vídeo más nos vemos en el siguiente no 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 no